Tardé casi una vida en ver tras esta máscara Abrazado a mi cruz romantizando el drama Le dije al predador mirándole a los ojos duro Atravesando la matrix de control rompí el conjuro Vi el laberinto desde arriba, es amor puro Es la ilusión perfecta en donde la compasión crece Eternicé el sufrir con tomas de cianuro Y hoy los brazos de mi madre me cantan mientras me mecen Ya no hay memeces en los textos de este cuatro Maestro 33 aprende y luego trae el relato Multiplico los panes y los peces en los platos De las almas que se acercan para compartir un rato En este eterno paseo traje fraseos Parafraseo a los grandes, aprendo del no deseo En mis sueños soy morfeo y camino en lo no dual Busco el silencio y me alojo entre las fauces del Nahual Se siente sobrenatural besar el todo De lo micro a lo macro todo abrazo y tanto ignoro Que la ilusión fresca del niño sigue viva en mi Por la última cruzada del humano es porque estoy aquí Has encarnado en estos tiempos Para la ascensión planetaria Escucha ahora es el momento A los oscuros les llega el final del cuento Cuando los velos se caen la conciencia se está abriendo Has encarnado en estos tiempos Somos semillas estelares que vinieron al encuentro Toma mi mano, vamos juntos, coge aliento La historia será reescrita, formas parte de lo eterno Nos fuimos a Narondo y nos encontró la fe Hoy templaré mi fuego en su nombre, vuelvo al ser Descanso en humildad, placer, cansado de parecer Prefiero abrirme en cruz y andar con ojos para ver El dragón fue derrotado, su venganza sobre el ser El hijo más preciado, libre de amar, crear y creer Hoy es tuya la balanza, quien entregas tu poder Decidimos a Narondo y nos encontró la fe Decidí mirar adentro, aunque mis demonios ardan Por duro que sea el lamento, cumpliré con mis palabras Curos y grandes tiempos, donde solo el amor salva Divinos ante el engaño en la noche oscura del alma Dando kill a la venganza, perdonándose sentir Alambdulala, justas la balanza, reza el querubín Cristo en mí, y encendí palabras como Luther King Mitaku Yoyasin, un sinfín de almas desfilando al fin Los amo mientras cae el reptil God, la era está fallendo 1 a 4, 4 mil Braja, te abrazo mientras cae el reptil Ma, es la verdad, la llave de la puerta del redil Has encarnado en estos tiempos Para la ascensión planetaria Escucha, ahora es el momento A los oscuros les llega el final del cuento Cuando los velos se caen, la conciencia se está abriendo Has encarnado en estos tiempos Somos semillas estelares que vinieron al encuentro Toma mi mano, vamos juntos, coge aliento La historia será reescrita, formas parte de lo eterno Guerreros de luz Llegó el momento de recuperar vuestro reino Recordad quienes sois y el inmenso poder que poseéis Deshaceos de toda duda y desplegad Aquí y ahora, el ser divino que siempre habéis sido Has encarnado en estos tiempos Para la ascensión planetaria Escucha, ahora es el momento A los oscuros les llega el final del cuento Cuando los velos se caen, la conciencia se está abriendo Has encarnado en estos tiempos Somos semillas estelares que vinieron al encuentro Toma mi mano, vamos juntos, coge aliento La historia será reescrita, formas parte de lo eterno En estos tiempos